Si intentamos enumerar cuáles son los temas principales, los temas centrales de Mar del Plata siempre aparecen prácticamente los mismos. Aparece la educación, el trabajo, el turismo y por supuesto también la salud. Lo que vamos a intentar en esta edición de Big Data Mar del Plata es hablar de la composición institucional de la salud en la ciudad y además de los recursos con los que se cuenta. Lo primero que tenemos que saber para abordar este tema es con qué recursos contamos y obviamente el primordial tiene que ver con la infraestructura, es decir cuántos establecimientos de salud hay en la ciudad. En el primer informe de la ONG Mar del Plata entre todos nos encontramos con que primero lo que tenemos que hacer es dividir entre cuatro categorías. Los establecimientos que son de jurisdicción nacional, los que son provinciales, los municipales y también los de gestión privada. Así sabemos por ejemplo que tenemos dos establecimientos de salud que dependen directamente de la nación y otros dos que dependen directamente de las provincias. A uno seguramente lo conoces como el hospital intersonal. ¿Te animas a adivinar cuántas instituciones de salud son privadas en Mar del Plata? La respuesta es 16. Hay 16 establecimientos de salud que son de gestión privada directamente en Mar del Plata. El dato que nos resta conocer es qué pasa con aquellos que son de jurisdicción municipal. Bueno, hay 35 establecimientos de salud que dependen directamente de la municipalidad y acá hay que acordarse siempre que entran los centros y subcentros de atención primaria. Obviamente cuando abordamos los temas de salud podríamos hablar desde diferentes perspectivas, desde diferentes visiones, pero nos vamos a centrar en un dato puntual que es cuántas camas para internación hay en los diferentes hospitales de la ciudad. El dato que surge del informe que habíamos nombrado anteriormente nos indica que hay 1.586 camas entre todos los establecimientos de salud correspondientes a las diferentes categorías. Si nos preguntamos dónde están la mayoría de las camas, se encuentran en los establecimientos privados de salud porque tienen 940 camas, equivale al 60% de la cantidad total. Ahora, si hablamos de lo que pasa en los establecimientos de salud que tienen jurisdicción nacional, solamente hay 75 camas. Así, con toda esta información y con estos datos podemos conocer mucho mejor cómo es la composición de la salud en Mar del Plata, cómo está conformado el sistema y con qué recursos contamos, pero también nos permite seguir acumulando datos, información y estadísticas para agrandar esta Big Data Mar del Plata.